familia, espero todo les vaya bien miren donde estoy allí el 18 plantas, acá el hotel Perni seguimos para acá allá aquello que se ve allí, la taberna de Pancho ahí está esa es la taberna de Pancho allí y miren esto que genial un mural de la del hacha de Orguín vieron, recordarles que voy a estar haciendo videitos así de Orguín así que nada suscríbanse por ahí y siganme en mis otras redes que van a estar en en la descripción, ok, ponen un comentario salud bendiciones les bendiga más, chao chao y y y